Frases de un sabio dijo sobre los sobrinos. Los sobrinos y las sobrinas son esos chicos y chicas, a quienes amamos como nuestros hijos y a quienes apreciamos como nuestros mejores amigos. A continuación te dejo algunas frases para que se las dediques. Es realmente especial tener una sobrina porque es como tener una hija, así que también tengo una niña pequeña. En el momento que mi sobrina vino al mundo me di cuenta de que la lógica no tiene sentido para alguien que es tan nueva para ti. Cuando tus padres te colocaban en mis brazos cuando naciste, no sabían que te estaban poniendo directamente en mi corazón. Eres tan pequeño ahora mismo, pero has traído a nuestras vidas cantidades inimaginables de felicidad. No hay palabras para describir la euforia que sientes cuando tu sobrina te reconoce por primera vez y sonríe. Tío se convirtió en la mejor palabra de mi vida desde que naciste. Si los sobrinos fuesen joyas, yo tendría las mejores gemas del mundo. Soy Tayo Ortiz.